Música Música Bueno, comencemos Ya me puse el tape No sé, me gusta esta técnica La, como que la volví a hacer Y como que me encantó So, vamos a utilizar Una prebase en tono piel Yo la voy a estar aplicando Con una brocha Y la voy a aplicar por Todo el ojo Lo primero que voy a estar aplicando En mi ojo Va a ser una sombra De transición Voy a estar utilizando Esta de NYX Que es en el tono Maybe Later No miren mis uñas De verdad que me las tengo que volver a hacer Pero el tono es Maybe Later Voy a utilizar una brocha De difuminar que sea Bien este Como que fluffy Así Y voy a aplicar este color En mi cuenca Y en el párpado Y móvil Así Un poquito más Un poquito más Chicas Yo quería darle un tip Cuando ustedes estén poniendo Color O Color de transición Color en la cuenca Colores En general En su párpado Hágalo con Suavidez No presionen La brocha Así Porque pues se va a ver feo Siempre ¿Sabes? Suavecito Y así mismo Se va difuminando Muchísimo mejor Hoy voy a estar utilizando Otra paleta De Sleek Cosmetics O Sleek Makeup Estoy utilizando La paleta Vintage Romance Y a mi me encanta De verdad Que son colores Bien cománticos Todavía no he creado Un look Con esos colores En sí Ese va a ser Uno de mis próximos Tutoriales El tono Que voy a estar utilizando En el párpado móvil Va a ser Este oro Que está aquí Lo voy a aplicar Con una brocha Así Esta es De pelo No es sintético Es pelo de algo A mi se me olvidó So Estas Estas brochas Tienden a aplicar Más Producto So Voy a aplicar Ese oro En todo el párpado Y lo voy a estar Poniendo un poquito En la cuenca No tanto Pero así Vuelvo con la brocha Que difumine O aplique El color de transición Y difumino El oro Con el browncito Debajo de mis cejas Para iluminar Mis cejas Voy a utilizar Otro tono De NYX Este es Leather Enlace Y es como Un rosita Nude No se Si se vaya a poder A ver Pero tiene como Que bajas tonalidades Rosadas Y bueno Lo voy a aplicar Debajo de Mis cejas Así Voy a utilizar Perdón Este delineador De ELF Es el Liquid Eyeliner Odio Este delineador El con Ay Dios No No me estás Trabajando Me he grabado Lu Espérense Va a la mesa La madre Del delineador Jesus Muy big Todo tiene arreglo Belén De la arreguladora Esto es un Make up Remover Pen De ELF Voy a tratar De arreglar Este delineador Este delineador Ven Todo tiene arreglo Todo Tiene arreglo D ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Voy a utilizar un delineador negro Voy a estar utilizando el de Jordana En el tono black Y voy a Delinearme las pestañas de arriba Y las de abajo Perdón ¡Gracias por ver el video! Ahora Voy a utilizar Estas pestañas Y yo uní dos pestañas Estas son dos pestañas Uní las pestañas Dramáticas De Elf Y uní las 415 Cara Lashes Voy a utilizar la pega de Duo Me quité la terita del pelo Para yo poder hacer Esto que voy a hacer Ahora Voy a utilizar el Clean Color Matte Bronzer En el tono Waikiki Waikiki Matte Color Un nombrecito Medio más Jarito Pero Un poquito más Y ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ustedes no odian eso? Yo sí ¿Se me cayó o qué? Concéntrate Bueno Ve tú a ver Dónde cogió la brocha Pero Voy a utilizar Una brocha Para difuminar El contorno Con una brocha Así de pequeña O así En la que estoy Utilizando yo Voy a utilizar El Essence Blush En el tono Groupie A Heart Con mis dedos Voy a utilizar El Elf No Este no es el Elf Esto es Wet n' Wild Este El cerebro mío Explotó En estos momentos El iluminador De Fergie Tono Rose Champagne Glow Y lo aplicó Con mi dedo Porque creo que La aplicación Es más precisa Y a mí me gusta Más Vamos a ver Si esto Wow Ahora Yo les voy a enseñar Algo Con una brocha ¿Dónde estás? Voy a utilizar Una brocha Angular Voy a utilizar El corrector Que utilicé En mis ojos Y Y Sorry Voy a ir Limpiéndome Las Las esquinas De mis labios Y bueno Así Terminé No sé No sé Cómo me siento De esto Esto me lo trajo Mi mamá De Puerto Rico Y bueno Quise darle uso No sé todavía Ah no Ah no No Anyway Les voy a enseñar El look De cerca Y nada Saben que fotos Al final del video Síganme en mis redes sociales Y Compartan el video Obvio Por favor Este Y déjenme en sus comentarios Si tienen peticiones Déjenmela saber Y las voy a estar viendo En un próximo video Bye